Hola gente de YouTube, les traigo un nuevo video. En esta ocasión les traigo el resumen de FUT Champions con este equipo de la Liga Turca. Ya les dije el equipo de mi opinión en el video pasado, aún así voy a reiterar. Marcao no me parece muy bueno por el tema de velocidad y colocamiento. Se coloca algo mal. Este Rossier regular. Erkin es un buen jugador, la verdad se lo podría recomendar. En la media cancha, Biglia y Sosa. Me parece que ambos hay que acompañarnos de alguien más defensivo. Juntos no sirven porque tienen los stats defensivos de niveles de esfuerzo en medio. Y no se colocan muy bien defensivamente hablando. Pero ofensivamente son buenos, sobre todo en el caso de Sosa. Guesal, buena carta, la verdad me sorprendió. No es súper top, pero sí ayuda bastante. Abubakar, muy tosco. El tiro es brutal, pero no corre mucho y es muy tosco. Podolski ya le ha hecho una review. Y Davidson, un cero a la izquierda. Un cero yo creo que es la peor carta de todas porque es un fantasma. O sea, para las stats que tiene, es un fantasma. Terrible carta, honestamente. Terrible carta. No puedo decir así, para mí es la peor carta de todas porque ni siquiera se nota en game. Pero bueno, una vez dicho esto y haber funado, matado a este Davidson. Los invito a que vean las reviews que les traje del equipo de la Bundesliga, primero que nada. Y pues seguramente más tarde o el día de mañana les traiga review de algún jugador de la Liga portuguesa que salió interesante. Me parece un buen equipo. También invitarlos a que le den like, a que se suscriban al canal para seguir estrellando más videos. Compartan esos videos para llegar a más gente. Y también me gustaría si pudieran seguirme en mis redes sociales que están en la descripción, Instagram y Twitter. Y pues vamos a comenzar. Aquí tenemos gente, el primer partido contra este rival, Alex Gaming. Que tiene un equipo bastante interesante de la Liga. Muchos están usando ese Coutinho. Y la verdad es que va bastante bien porque me marcaron muchísimos goles con Coutinho Flashback. Si ustedes lo tienen, díganme qué tal les va. Yo creo que es una carta brutal porque combina 5 de skills con un tiro increíble. Una movilidad muy buena. Yo creo que es el perfecto MCO para este año. Incluso como en banda podría funcionar bien este tipo de jugador. O delantero porque tiene un tiro muy bueno. Así que ahí me mete gol Coutinho como ven. La verdad es una carta muy buena este Coutinho Flashback. Yo creo que si lo pueden usar ustedes en su equipo titular yo lo recomendaría. Luego aquí Romariño le queda el rebotiño. Y anotaba aquí el gol con una finta increíble. Me quitaba el central para marcar el 1-2. Más bien el 2-1. Este partido pues ya lo tenía ganado. Solamente en la contra aquí. Otro rebote, la verdad bastante suerte mía. Aquí sí me lo llevo con una skill brutal a toda su defensa. Con Neymar Cinho. Y nos llevamos el partido 3-1. Siempre en medio tiempo sacaba a Bobakar y metía a Romariño. Y solía sacar a Davidsson y meter a Neymar porque no me gustaba nada Davidsson. O sea, era un cero en la izquierda. 4-1 marcamos en este partido para llevarnos la victoria bastante cómoda al final. Con unos buenos golecitos por ahí. Esta victoria era la número 11 creo para Plata 1. Así es, la victoria número 11 para Plata 1. Todavía aquí íbamos bien. Quedaban bastantes partidos. Siguiente rival, un equipazo. Two goals, one cup. Ojito a las referencias por ahí. Ahí a Bobakar se hacía una buena finta para quitarse de la defensa. Y el tiro de Bobakar, eso lo he mencionado siempre, es brutal. La verdad, muy buen tiro. Si tuviera mejor movilidad sería una carta espectacular porque el tiro me encanta de este Bobakar. Luego aquí jugada de Neymar. Del rival tocaba para Lucas Vázquez, devolvía a Neymar. Y buena definición. También el portero que no tapa nada, la verdad. Pésimo portero, eso no lo mencioné, pero este portero es malísimo. De los peores porteros que he probado este año. A Bobakar volvía a sacar la ventaja con ese otro buen tiro de Vincent a Bobakar. Pero el rival, vean este golazo de su Messi. Vean el tremendo golazo. La verdad también un poco circunstancial, yo creo. Pero vean, vean el tiro. Y el portero también está ahí, ¿no? Está ahí de estatua. Minuto 56, Guésar, que les mencionaba que es una buena carta. La verdad es un jugador aceptable. Tocaba para Romariño. Romariño otra vez una finta más similar a la del partido pasado. Y anotaba el 3 a 2 en el marcador para ponernos adelante una vez más. Habría que cuidar el marcador ya con esto. Pero al minuto 60, el rival de nuevo aquí contra con Johan Cruyff. Me marcaba el empate. Y aquí iba a tener un problema en la grabación que se cortaba. Pero el partido lo terminé ganando en penales. Así que nos llevamos la victoria para oro 3. Siguiente partido, oro 2. Me quedaban 6 partidos. No, 4 partidos. Tiene que ganar los 4 si quiere llegar a oro 1. Aquí empezaba el rival bastante bien con esta jugada. Con su Douglas Costa flashback. Que para este punto ya había salido. Luego Royce tocaba para Hamiri. Hamiri para Zabitzer. Y Zabitzer, vean el tiro brutal que saca. Y luego ahí suerte, la verdad, en el rebote. Y el portero pues está de estatua, ¿no? Luego una contra del rival. Ahí yo me llevo bien el balón. Pero la entrego mal. Doe mi mal pase. Ahí fue mi culpa completamente. Y me hizo una finta increíble con Raúl. Y anotaba el gol. Al minuto 41 empezamos a despertar. Tocaba para Abubacar. Abubacar se ponía de frente al arco. Y con el cañón que tiene no iba a perdonar ese gol. 2 a 1 se ponía en el marcador el partido. Y al minuto 65 tocaba para Podolski. Podolski para Neymar. Que se ponía de frente al arco. Y Neymar de frente al arco no iba a perdonar. También el rival movió mal ahí al portero. Y me dio la oportunidad de definir pues a puerta más vacía. Así que empatamos el partido. Y hasta el 85. Neymar tocaba aquí para... A uno... No, perdón. Hacía la finta para llevarse al central. Y de frente al arco definí ahí. 3 a 2 nos llevábamos el partido. Con esto llegábamos a oro 2, gente. Y hasta ahí nos íbamos a quedar esta semana. Porque no pude llegar ya a oro 1. Me quedó un partido. Hice 19 victorias. Pero no estuvo mal con este equipo. La Liga Turca la verdad. Porque de los equipos temáticos ha sido yo creo que el que menos me ha gustado. Ha sido el que más me ha costado por el tema de que la defensa ha marcado ese. Muy malito. Luego la media cancha. No era mala la media cancha. Pero ofensivamente era muy buena. Pero defensivamente dejaba mucho que decir. Porque se colocaban bastante mal. Y la delantera. Davidson no hacía nada. Abubakar un poco tosquito. Y Guesal bien. Y la verdad regular. Así que bueno gente. Hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like. Y comenten en la suscripción para estar teniendo más videos. No olviden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Y hasta la próxima.